Muy buenos días a todos, mi nombre es Marcela Larcón, Program Manager de Training and Education para NSF International México. A nombre de NSF les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar FEDMAP, Ruta al Cumplimiento, Controles Preventivos para Procesados. Este webinar será impartido por nuestra Technical Manager Adriana Camacho, bióloga de profesión, maestra en Ciencias Químicas y candidata a doctora en Ciencias Bioquímicas por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con 12 años de experiencia como especialista en inocuidad para el gobierno federal, se nací Casagarpa y del sector privado NSF. Actualmente también ella es nuestra lead instructor e instructor de instructores de la alianza para el reglamento de controles preventivos de FESMA. Además, ella como instructora y gerente técnico del programa de capacitación de NSF ha apoyado al personal encargado de la implementación y mejora de los sistemas de inocuidad de diversas empresas, a adquirir conocimientos sólidos, relevantes y actualizados, enfocados al logro del mayor desempeño en su empresa y de su alta responsabilidad de proteger la salud de los consumidores. Hablando un poco de NSF, NSF International es una compañía fundada en 1944 con la misión de proteger y mejorar la salud humana en todo el mundo. Elaboramos estándares y certificaciones de salud pública que ayudan a proteger los alimentos, el agua, productos de consumo y el medio ambiente. Como organización independiente y acreditada evaluamos, auditamos y certificamos productos y sistemas además de proporcionar capacitación y gestión de riesgos. Nuevamente les agradecemos a todos el que nos estén acompañando en este webinar y los invitamos a visitar nuestra página NSF.org para conocer un poco más de nosotros. Con esto damos inicio pues a nuestro webinar y cedo los micrófonos a nuestra ponente que es Adriana. Adelante, Adriana. Buenos días. La sesión del día de hoy, este webinar lo vamos a dividir en cuatro capítulos fundamentales o cuatro temas fundamentales. Vamos a revisar como primero de ellos antecedentes de la ley de modernización de inocuidad, FESMA. Vamos a revisar también requisitos y aspectos generales del reglamento de controles preventivos para alimentos de consumo humano, el reglamento para procesadores. En la tercera parte vamos a hablar de los plazos y tiempos en que se tienen que cumplir los diferentes reglamentos de FESMA, haciendo énfasis por supuesto en el reglamento de controles preventivos para alimentos de consumo humano y los reglamentos que aplican a los procesadores. La cuarta y última parte de este seminario la vamos a dedicar a hablar acerca de la preparación que deben tener las empresas, que requieren tener las empresas para poder lograr el cumplimiento con los requisitos de FESMA en tiempo y en forma. La ley de modernización de la inocuidad, FESMA, conocida por sus siglas en inglés, fue firmada en 2011 como ley durante la administración del presidente Obama. Esta ley tiene un enfoque básicamente hacia proteger y fortalecer el sistema de salud en los Estados Unidos. Su enfoque está puesto también hacia la prevención. Ponder a la prevención mayormente que la reacción. Los esfuerzos que se han hecho para elaborar esta ley le confieren a la entidad administrativa, es decir, a la agencia regulatoria que la administra, que es FDA, le confieren autoridad para requerir un mayor cumplimiento de los requisitos de esta ley. Le dan a FDA también nuevas herramientas en las que va a considerar o va a poder incluir estos requisitos hacia los importadores. También es importante mencionar que esta ley, en su ámbito o su alcance, incluye tanto a los importadores como a la producción doméstica. Una de las características o de los aspectos, porque hemos escuchado muchísimo desde la fecha de firma de la FESMA, que fue en 2011, hemos escuchado mucho hablar de ella. Bueno, pues una de las causas por las que estamos escuchando mucho de esta ley es precisamente porque su ley antecesora, la ley de alimentos cosméticos y medicamentos de Estados Unidos, tenía 73 años de haberse publicado. Esta ley, origen, original, data de 1938. Hay 73 años de 1938 hasta 2011. Por lo tanto, esta es una de las características que han hecho que tenga mucho peso el escuchar de esta ley. Es una regulación que ya tenía bastante tiempo que no se modificaba, y mucho menos en las cuestiones que se refiere o que son el enfoque general de esta ley, que son inocuidad. ¿Qué es inocuidad? Existen diversas razones, no solo el tiempo, no solo que habían pasado 73 años, sino que hay diferentes razones por las que se ha considerado que FESMA era una necesidad, que había necesidad de escribir estas consideraciones de inocuidad. Bueno, en cuanto a las características de los alimentos que se consumen en Estados Unidos, la globalización ha hecho que sea, como muchos países en el mundo, receptor de innumerable cantidad de alimentos provenientes del extranjero. Se estima que aproximadamente el 15% de los alimentos que Estados Unidos importa son alimentos, perdón, de los alimentos que consume son alimentos importados. Las cadenas por las que estos alimentos llegan a Estados Unidos y se suministran a los consumidores son diferentes, son amplias, son complejas. Tierra, mar, aire, empresas pequeñas, medianas y grandes que distribuyen estos alimentos o que proporcionan estos alimentos. Adicional a esto, en el contexto mundial, tenemos que los adelantos de la ciencia han permitido el surgimiento, digámoslo de esta manera, de nuevos peligros. En realidad es la mayor capacidad de detección de estos peligros. Tal es el caso que tuvimos precisamente en 2011, con el brote de germinados en Alemania, donde originalmente se pensaba que la cepa de E. coli relacionada con este brote era la E. coli enterohemorragica. Y sin embargo, después de algunos estudios se dieron cuenta de que era un nuevo peligro emergente que se trataba, la denominaron E. coli o 104H4. Entonces, nuevos peligros que están surgiendo debido a los nuevos mecanismos, los avances de la ciencia que han permitido detectar estos peligros. También se estima que las características de la población, la demografía de las poblaciones se está modificando y que por lo tanto solo en Estados Unidos un 30% de la población es susceptible o es sensible a estas enfermedades transmitidas por alimentos. Todas estas cuestiones de enfermedades por alimentos son difundidas a nivel global por los medios de comunicación, por las redes sociales. Y estos medios de comunicación no solamente influyen en la velocidad en que se transmite esta información, sino también en la tendencia, en la opinión, en el sesgo que se le puede dar a estas situaciones. FDA sigue reportando cada año un número importante de retiros, documentando un número importante de retiros y las agencias o los centros asociados a FDA documentando las causas y los orígenes de estas enfermedades. De tal manera que, bueno, se estima que aproximadamente 8 personas al año sufren una enfermedad, mueren por una enfermedad transmitida por alimentos en Estados Unidos. Es una cantidad importante que hace ver la necesidad del fortalecimiento de este sistema de salud. Por lo tanto, en este contexto, la ley de inmodernización de la inocuidad le confiere a FDA una manera basada en la ciencia flexible de enfocarse a la prevención de estas enfermedades transmitidas por alimentos. Y, por supuesto, le provee también la ley de las herramientas necesarias para verificar el cumplimiento de los controles que sean requeridos a las diferentes empresas productoras de alimentos que los comercializan dentro de Estados Unidos. ¿A quién afecta esta ley de modernización de la inocuidad? Básicamente afecta a todos los actores y participantes dentro de la cadena de producción de alimentos. Desde los fabricantes, desde las empresas agrícolas hasta los comercializadores, los minoristas. Y pasando, por supuesto, por los laboratorios, los organismos de certificación y los gobiernos, que de una u otra forma están involucrados en la verificación de la conformidad, en el reporte de resultados que ayudan a las empresas a tener o no confiabilidad en sus sistemas de inocuidad. Y, por supuesto, a los gobiernos que protegen, ayudan y dan apoyo a las empresas productoras de alimentos dentro de sus países. Eso es de manera general. Si ustedes se fijan en el recuadro verde, pues estaríamos hablando ya más específicamente del reglamento que nos va a ocupar el día de hoy, el reglamento de control preventivos, el cual aplica a instalaciones que requieren registros. Si hoy su instalación requiere un registro ante de SDA para la importación, a usted le aplica el reglamento de controles preventivos. Otra característica importante que ya habíamos mencionado es que la aplicación de la ley es para alimentos domésticos, producción doméstica de alimentos y también para importados. Hemos mencionado que la ley es una ley flexible. Bueno, esta ley flexible va a incluir, o la flexibilidad consiste en que se incluyen algunas exenciones o requisitos modificados para cierto tipo de instalaciones. O bien, que dependiendo del tamaño de las instalaciones de la operación, puede haber diferencias en los periodos de cumplimiento para los diferentes requisitos de la ley y, por supuesto, del reglamento. ¿Quién está exento de la ley? ¿Quién está exento de la ley de modernización de la inocuidad? Y específicamente en esta diapositiva se muestran las actividades que están exentas del cumplimiento del reglamento de controles preventivos. Básicamente, podríamos decir que aquellas empresas que están exentas son las empresas o los sectores de producción de alimentos que ya cuentan o que tienen con un requisito regulatorio por parte de FDA o de USDA para la producción inocua de sus alimentos. De tal manera que estamos hablando, por ejemplo, de los sectores de casa, de producción de jugos, los que producen alimentos de origen, que tienen origen en el mar, pescados, mariscos. Estas operaciones cuentan ya con requisitos específicos para el cumplimiento de un sistema de inocuidad, que en este caso el sistema de inocuidad que les pide FDA es HACCP. También las bebidas alcohólicas están exentas del cumplimiento porque ya hay un reglamento específico de FDA que tiene requisitos para inocuidad relacionados con este tipo de productos, bebidas alcohólicas. FESMA como ley tiene cuatro pilares fundamentales, cuatro conceptos que se asocian a FESMA y que constituyen el soporte, el sostén de esta ley. El primero de esos pilares es la prevención. Los diferentes reglamentos derivados de FESMA y la ley en general están enfocados hacia establecer requisitos que permitan a las empresas prevenir, prevenir, actuar antes de que se presente alguna alteración, alguna contaminación en el producto que comprometa la salud de los consumidores. Entonces están enfocados los requisitos a prevención. El segundo pilar habla de las inspecciones y el cumplimiento y esto es bastante entendible. Ya que FESMA y sus reglamentos se fundamentan en un sistema preventivo, en un hacer para evitar que haya una contaminación, la segunda parte importante es garantizar el cumplimiento de esos requisitos preventivos. De tal manera que mediante las inspecciones y su capacidad de respuesta, FDA estará enfocada a garantizar, a verificar, a checar que las diferentes empresas productoras de alimentos o procesadoras de alimentos estén realmente cumpliendo esos controles preventivos que les está requiriendo la ley o esas medidas de control que les está requiriendo la ley dependiendo de cuál sea el caso. El tercer pilar es la inocuidad de las importaciones. Este nuevo mandato que se establece en la ley de incluir dentro de los requisitos de prevención, no solo a las empresas que tienen o están establecidas en el interior de Estados Unidos, sino también trabajar con aquellas empresas que están fuera de Estados Unidos. Esto es una novedad o una característica particular de esta ley, su aplicabilidad dentro de las fronteras de Estados Unidos y fuera de ellas también. El cuarto pilar para la ley es la mejora de las colaboraciones. FDA, como entidad o agencia administradora de la ley de modernización de la inocuidad, va a trabajar a diversos niveles o va a establecer colaboraciones a nivel dentro de Estados Unidos, a nivel federal, con otras agencias federales, a través de acuerdos con agencias estatales, municipales, locales, para realmente fortalecer en todos los niveles, no solamente a nivel federal, sino en las localidades, establecer y formar, fortalecer un sistema integral de inocuidad, un sistema integral de salud y de inocuidad. De tal manera que para esto, bueno, tendrá que haber una armonización, una mucha comunicación para estandarizar tanto las capacitaciones como la misma manera en que se realizan las inspecciones. Ya están basadas en un requisito, que son los requisitos de FESMA, del reglamento particular, ahora que habrá que tener calibración en cuanto a la capacitación que se dé a los diferentes, a las diferentes personas que van a fungir como inspectores o verificadores del cumplimiento de esta ley y no solamente en el conocimiento técnico de los reglamentos, sino también en la manera como realizar las diferentes auditorías. Vamos a revisar ahora en la segunda parte la cronología, los plazos para el cumplimiento de FESMA. FESMA es una ley, por lo tanto, es un documento amplio escrito en lo general, requisitos para prevenir problemáticas relacionadas con la inocuidad, que están escritas en lo general. La ley dijimos que se publicó en enero de 2011, y derivada de ellas escribieron siete, al momento, siete diferentes reglamentos. Estos siete diferentes reglamentos, los primeros de ellos empezaron a escribirse en 2013, dos años después de la publicación de la ley, y cada uno de estos reglamentos trata de manera particular un sector de producción, manejo o relación con la producción de alimentos. De los siete reglamentos, lo que estamos viendo en esta diapositiva, es el nombre de los siete reglamentos. Hay dos reglamentos que se llaman controles preventivos. Uno para alimentos de consumo humano, otro para alimentos de consumo animal, para las engordas, para los lugares donde habrá alimentación para animales que después serán consumidos por personas. Después tenemos un reglamento para productos frescos, frutas y vegetales. Tenemos un reglamento para las empresas que se dedican a mover los alimentos, al transporte de alimentos. Tenemos un reglamento de adulteración intencional, que se refiere a lo que hoy las empresas trabajan en sus programas de food defense. Tenemos un reglamento llamado programa de verificación de proveedores extranjeros, que es el que va a dictar los lineamientos a seguir por los proveedores fuera de Estados Unidos, proveedores de alimentos fuera de Estados Unidos. Y este reglamento va a ser administrado o va a ser aplicable, verificado para con el importador. También tenemos dos, un reglamento que se refiere a los organismos de certificación. En cuanto coadyuvantes, organismos coadyuvantes para la verificación del cumplimiento o de la conformidad de los requisitos de los diferentes reglamentos. Siete reglamentos derivados de FESMA. En la segunda columna, ustedes pueden ver la fecha en que fueron publicados estos reglamentos en su versión final. Publicados en dónde? Publicados en el CFR, en el Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos. ¿Por qué es importante esta fecha? Esta fecha de promulgación o publicación del reglamento final. Porque a partir de esas fechas de publicación final, es que están establecidos los plazos para el cumplimiento de los diferentes reglamentos. En la diapositiva que estamos viendo, se ven los diferentes reglamentos y los periodos en que estos reglamentos serán cumplidos. Es decir, que ya podrían ser verificables, que ya podrían recibir una verificación, una inspección, una auditoría por parte de FDA o de algún organismo coadyuvante de FDA. Bien, entonces, me voy a detener solamente en los dos reglamentos que aplican directamente a la mayoría de los asistentes que tenemos hoy en este webinar, que son procesadores de alimentos. El primer reglamento que aplica a un procesador de alimentos es el reglamento de controles preventivos para alimentos de consumo humano. Como veíamos en la diapositiva anterior, ese reglamento fue publicado en su versión final en el 2015, septiembre de 2015. Por lo tanto, ustedes pueden ver en la diapositiva que de manera las empresas, el grueso de las empresas de manera general, tendrá que estar cumpliendo este reglamento en septiembre de 2016. Las empresas denominadas pequeñas o muy pequeñas tienen periodos extendidos para el cumplimiento. Tienen que cumplir con los mismos requisitos que el grueso de las empresas, pero tienen un tiempo mayor para cumplir. En este caso, para el cumplimiento del reglamento de controles preventivos para alimentos de consumo humano, una empresa definida como pequeña es requerida de cumplir con el reglamento en dos años después de su publicación final, es decir, en septiembre de 2017. Y una empresa definida por el reglamento como muy pequeña tendrá tres años para cumplir a partir de la fecha de la publicación del documento, es decir, tres años a partir de 2015. Eso quiere decir que las empresas muy pequeñas que requieren cumplir con el reglamento de controles preventivos para alimentos de consumo humano serán requeridas de cumplimiento en septiembre de 2018. Estos dos conceptos de empresas pequeñas y muy pequeñas, yo he mencionado que están determinados o definidos por el reglamento mismo. Los siete diferentes reglamentos tienen una definición diferente para un criterio, el mismo criterio, pero una definición diferente de empresa pequeña y muy pequeña. ¿Cuáles son los criterios y por qué digo que son los mismos criterios? Porque los criterios son número de empleados y facturación anual. Y digo que son diferentes porque, por ejemplo, una empresa muy pequeña, para el caso del reglamento de alimentos de consumo humano, como ustedes lo pueden ver, se define por qué sus ventas anuales son inferiores a un millón de dólares. Simplemente para comparar, voy a ir a la misma definición de empresa muy pequeña en el tercer renglón, en donde está el reglamento de frutas y vegetales para el consumo en fresco. Tercer renglón, última columna, y ustedes pueden ver ahí que se define a una empresa muy pequeña que tiene que cumplir con el reglamento de frutas y vegetales frescos cuando sus ventas anuales son inferiores a 250 mil dólares. Entonces, hay una diferencia entre la definición por ventas anuales de empresa muy pequeña para una empresa agrícola que produce frutas y vegetales y para una empresa que procesa. A eso es a lo que me refiero, con que hay diferencias establecidas por cada reglamento en cuanto a que es una empresa pequeña o una empresa muy pequeña. Y los criterios son los mismos. Número de empleados y facturación anual. Bien, entonces continúo. Ya vimos entonces las fechas de cumplimiento para las empresas que procesan alimentos y que tienen que cumplir en primer lugar con el reglamento de controles preventivos para alimentos de consumo humano. Dos años para las empresas en general, tres años para las, dos años para las, perdón, un año para las empresas en general, dos para las pequeñas y tres para las muy pequeñas. ¿Qué otro reglamento aplica o es aplicable para los procesadores de alimentos? El último que está puesto en esta tabla, que es el de adulteración intencional, para el cual los periodos de cumplimiento, este reglamento fue de los últimos que se aprobó, se aprobó en mayo de este año, de 2016, y los periodos para el cumplimiento son tres años para las empresas en general, cuatro años para las empresas pequeñas y cinco años para las empresas muy pequeñas. Otro reglamento, esos son los dos reglamentos que aplican de manera general a los procesadores. Otro reglamento con el que los procesadores de alimentos, las empresas que procesan alimentos, van a estar relacionadas, va a ser el programa de verificación de proveedores extranjeros. Ese programa de verificación le aplica directamente o el encargado de cumplirlo es el importador. Y el importador va a requerir a sus proveedores en el extranjero, que en ese caso ya podrán ser ustedes, empresas procesadoras de alimentos, que le muestren evidencia de que cumplen con los controles que ustedes tienen que establecer para reducir el riesgo de contaminación de los alimentos que comercializan. Entonces, aquí ustedes tienen las fechas de cumplimiento, que son diferentes para los diferentes reglamentos derivados de la ley. Vamos a enfocarnos ahora en las siguientes diapositivas, en el reglamento, en el primero de los reglamentos de la tabla anterior, que es el reglamento de controles preventivos para alimentos de consumo humano. El reglamento está dividido en varias secciones y en todas estas secciones, cuando ustedes lo revisan en la ley, tienen un índice general en donde están referidos desde el alcance a quién aplica la ley, quiénes son las exenciones y cuáles son los requisitos generales. Nos vamos a centrar en los requisitos, empezando en la sección que trata los requisitos generales del reglamento. Y hay que mencionar en esta diapositiva, en la que se habla de calificaciones de las personas o del personal que labora en las empresas que producen, envasan o almacenan alimentos para consumo humano, vamos a hablar que la ley y el reglamento, específicamente de controles preventivos, ponderan mucho la capacitación, hacen especial énfasis en los requisitos de capacitación del personal. Básicamente, la ley menciona que cualquier persona en la instalación que tenga contacto con los alimentos debe tener una educación, una formación previa. Tiene que ser capacitada en la empresa y tiene que tener experiencia. Todas estas características de educación, capacitación, experiencia, las necesarias, las que sean necesarias para poder llevar a cabo de manera adecuada las funciones que le han sido asignadas en esta empresa que elabora alimentos para consumo humano. Dentro del reglamento se mencionan dos figuras principales, el individuo calificado y el individuo calificado en controles preventivos. Un individuo calificado es básicamente cualquier persona que, como ya dijimos, tiene contacto con los alimentos en la instalación y que tiene que tener educación, capacitación y experiencia necesarias en materia de qué. Pues de higiene de alimentos y de manejo higiénico de alimentos y de inocuidad. La capacitación, la educación y la experiencia necesarias para llevar su trabajo de acuerdo a cómo se le mencionan estas capacitaciones y, por lo tanto, no comprometer la inocuidad en los alimentos que se están mencionando. Entonces, ese es un individuo calificado. Todas las personas dentro de su instalación deberán ser individuos calificados. El siguiente concepto, en cuanto a personal que elabora en la instalación de alimentos, es el individuo calificado en controles preventivos. Esta figura, por supuesto, parte de que es un individuo calificado, de que tiene la capacitación, la experiencia y el entrenamiento necesarios para manejar alimentos de forma higiénica, de forma segura y, adicionalmente, el reglamento de controles preventivos menciona otro requisito, un requisito de capacitación específica. Este individuo calificado en controles preventivos debe recibir capacitación por lo menos equivalente a aquella de un currículum revisado por FDA. ¿Quién proporciona esta capacitación hoy en día? La Alianza de Controles Preventivos e Inocuidad, que es una alianza formada a partir de personal oficial de FDA y de personal del Instituto Tecnológico de Illinois. Ellos proporcionan esta capacitación. Es requisito, entonces, que todas las instalaciones de alimentos a las que aplica el reglamento de controles preventivos para alimentos de consumo humano, tengan por lo menos un individuo calificado en controles preventivos. Pueden ser más. El individuo calificado en controles preventivos no requiere ser un empleado de tiempo completo de la instalación, de la operación. Otro requisito o otra información contenida en el reglamento de controles preventivos para alimentos de consumo humano es lo que se refiere a las buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura que eran conocidas por todos ustedes, procesadores de alimentos, como el 21 CFR 110, han sido revisadas a la luz de la ley de modernización de la inocuidad y ahora son llamadas o son conocidas como el 21 CFR 117. Entonces, ha habido una revisión de estas buenas prácticas de manufactura. Están actualizadas. En ellas, esta revisión ha consistido en una actualización o clarificación de ciertos conceptos para hacerlos más consistentes en la industria de producción de alimentos. Y un ejemplo, por ejemplo, un caso concreto de estas actualizaciones o estas modificaciones es el del término o el concepto de contacto cruzado. Contacto cruzado que se refiere a la contaminación de una superficie que contiene alérgeno, que no contenía alérgeno por una que sí lo contenía. Y, bueno, se hace esta clarificación para dividir muy puntualmente el concepto de contacto cruzado que acabo de mencionar con el concepto de contaminación cruzada, que se refiere a peligros biológicos, a transmitir de una superficie contaminada con un peligro biológico o contaminarlo con un peligro biológico, hacia una superficie que no estaba contaminada, superficie, herramienta que no estaba contaminada con el peligro biológico. Entonces, una de las clarificaciones es el término de contacto cruzado. Y su diferenciación del término de contaminación cruzada. El centro, el corazón del reglamento de controles preventivos está enfocado a lo que se llama el plan de inocuidad. El reglamento menciona que el individuo, uno o más individuos calificados dentro de la instalación son responsables de escribir, de implementar y de asegurar el cumplimiento del plan de inocuidad. Este plan de inocuidad, para puntualizar un poco, tiene varios elementos. Este plan de inocuidad escrito se fundamenta, empieza, se genera a partir de un análisis de peligros. De un análisis de peligros que la instalación tiene que realizar específicamente para sus actividades con los procedimientos que ella realiza de la manera como los realiza. De este análisis de peligros van a derivar los controles preventivos. Esos controles preventivos son acciones, actividades definidas por el individuo calificado en control preventivos con base en el análisis de peligros y que identifican puntos en los que la operación tiene que tener especial cuidado. Porque si estas actividades no se realizaran y los puntos que controlan no estuvieran bajo control, la inocuidad del alimento se comprometería de manera seria, de manera grave. Este plan de inocuidad, una vez definidos los controles preventivos, requerirá de ellos un seguimiento. Ahorita vamos a ver cuál es el seguimiento. En la siguiente diapositiva, bueno, se menciona la diferencia que existe entre el HACCP y la regulación de control, o el reglamento de controles preventivos. Básicamente, voy a empezar con, voy a explicar lo de HACCP. Básicamente, cuando hablábamos de HACCP, estábamos hablando de un plan HACCP que se escribía a partir de los requisitos para HACCP del códex. Ajá. Y este plan HACCP no se incluían en él o no se documentaban en él lo que conocemos y las empresas manejan como programas prerequisito. Que estos programas prerequisito controlan el entorno, el ambiente fuera del proceso, que es el objetivo de HACCP. Bien, entonces, resumiendo, en el HACCP, el plan HACCP contenía los requisitos de los siete principios y los cinco preliminares definidos por códex y no se incluían dentro del plan HACCP los programas prerequisito. Por supuesto que, como lo hemos visto, lo vemos todos cuando revisamos una cadena, una pirámide de inocuidad de alimentos, bajo el HACCP o sosteniendo el HACCP en esta pirámide, se encuentran los programas prerequisitos. Son fundamentales, pero no formaban parte de su plan HACCP. ¿Qué pasa ahora con el enfoque del reglamento de controles preventivos? Bueno, en el reglamento de controles preventivos, en este enfoque, hay ciertos programas prerequisito que se elevan en importancia. O sea, son tales que la empresa requerirá establecer controles en ellos y vigilarlos muy de cerca porque pueden comprometer seriamente la inocuidad de los alimentos. De tal manera que ahora en el plan de inocuidad que es requerido por el reglamento de controles preventivos deberán incluirse, después de hacer el análisis de peligros, deberán incluirse los controles preventivos del proceso que básicamente van a ser los puntos críticos de control que ustedes ya manejan en HACCP y algunos otros controles preventivos enfocados o derivados de programas prerequisito. ¿De qué programas prerequisito? De tres fundamentalmente. Saneamiento, alérgenos y proveedores. En la siguiente diapositiva, la que están ustedes observando, podemos identificar los controles preventivos que acabo de mencionar y que son requeridos de manera obligatoria por el reglamento de controles preventivos derivados de FESMA. Pueden ustedes ver en el primer recuadro los controles preventivos de proceso. Siguiente, controles preventivos para alérgenos, controles preventivos de saneamiento y recuadro azul de la parte inferior, controles preventivos de cadena de abastecimiento. Estos cuatro controles preventivos de proceso, alérgenos, saneamiento y cadena de abastecimiento o suministro derivan o son identificados en el análisis de peligros. Este análisis de peligros tiene que estar escrito porque el plan de forma parte del plan de inocuidad y el plan de inocuidad se requiere escrito. Y el seguimiento de los controles preventivos también requerirá estar escrito, de estos cuatro controles preventivos. Recuadro verde del lado izquierdo, fila inferior, dice plan de retiro de productos. Si una empresa, después de hacer su análisis de peligros, de que el individuo calificado en controles preventivos hace el análisis de peligros, identifica por lo menos uno de estos controles preventivos, que lo va a identificar porque acabamos de decir que es requerido establecer estos controles de acuerdo al reglamento. ¿Qué más tendrá que tener esta empresa? Bueno, tendrá que escribir, implementar y documentar un plan de retiro. Entonces, el reglamento de controles preventivos requiere, contempla cuatro controles preventivos obligatorios y un plan de retiro. Solamente estos controles preventivos, por lo menos estos cuatro y otros, si es que usted en su proceso, en su operación, determina que hay otras actividades, otros programas de requisito que requieren elevarse a control preventivo porque son tan sensibles, tienen tal importancia en su operación, que si no les da un seguimiento puntual y algo sale mal con ellos, su producto podría comprometerse, resultar contaminado y comprometer a sí mismo la salud de los consumidores. El reglamento de controles preventivos no marca como requisitos obligatorios el hacer análisis de producto, análisis de superficies, análisis o monitoreos ambientales. No los marca como obligatorios. Sin embargo, si menciona que pueden constituir actividades para monitorear el cumplimiento de los controles preventivos y que pudieran implementarse. ¿Cómo se van a implementar si es que la empresa, de acuerdo a su análisis de peligros, define que es necesario implementar estos monitoreos ambientales o análisis de productos? Pues los implementará la empresa de acuerdo también a las frecuencias y en los momentos, en los lugares, con los planes que ellos mismos, la empresa, derive de su análisis de peligros. Pueden ser entonces estas actividades de monitoreo ambiental y análisis de producto, actividades de seguimiento de los controles preventivos. ¿Cuál va a ser el seguimiento de los controles preventivos que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior? Y que son programas de requisito que han sido elevados en importancia a un control preventivo. ¿Cuál es el seguimiento? Una vez que la empresa, derivado de su análisis de peligros, establece sus controles preventivos de proceso, de alérgenos, de saneamiento y de proveedores, tendrá que hacerles un seguimiento o una gestión como ustedes se la hacen hoy en día a un punto crítico de control. Tendrá que definir para cada control preventivo un parámetro, un parámetro de seguimiento, y aquí énfasis en que no se requiere un límite crítico. El reglamento de controles preventivos hace una diferencia entre el límite crítico de un control preventivo de HACCP y un parámetro. El parámetro puede ser cuanti o cualitativo, no tiene que ser cuantificable, pero va a ser el que me ayude a dar seguimiento al control preventivo de proceso, de alérgenos, de saneamiento o de proveedores. Una vez establecido el parámetro, puedo monitorearlo. Si lo monitoreo, voy a escribir también un plan de acción correctiva para ese control preventivo. Voy a escribir un plan de verificación y por último voy a documentar todo lo referente a ese control preventivo. ¿Qué dicen las encuestas que se han realizado para evaluar con los procesadores de alimentos o con los implementadores de este reglamento de controles preventivos? ¿Cuál es su percepción acerca de FESMA? ¿Qué es lo que pasa con alguien que se dedica a la producción de alimentos y cómo ve ahora el impacto que tiene FESMA? Ustedes pueden ver que están divididos en colores. Las tres cuartas partes podríamos decir, el 52% y el 22%, la zona verde y la naranja de los encuestados mencionan que existe un impacto importante, un impacto importante de FESMA ahora en sus procesos o en lo que ellos hacen de manera cotidiana. ¿Cuáles son las áreas en que las empresas, estas empresas encuestadas, sienten que hay mayor impacto? Bueno, ellas mencionan que en cuestiones de trazabilidad. Lo que hacían en trazabilidad en su empresa ya lo hacían, pero ahora con FESMA y a la luz de FESMA tiene un mayor impacto, le tienen que dar mayor seguimiento, tienen que estar pendientes de él. Entonces, las cinco áreas serían trazabilidad, proveedores, por supuesto, los planes, sus planes de inocuidad y muchas de ellas hablan de mi plan HACCP o mi plan de inocuidad, sería el tercero, las acciones correctivas, el seguimiento que se hace a las acciones correctivas y los retiros. Entonces, trazabilidad, proveedores, el plan de inocuidad, las acciones correctivas y los retiros. Son las cinco áreas que, tres cuartas partes de las empresas encuestadas mencionan que son las más impactadas o que más tienen ahora que atender, de acuerdo, ya las atendían tal vez, pero las tienen que atender más, tienen que tener más cuidado, asegurar seguimiento. Han tenido que fortalecerlas después o a la luz del reglamento de controles preventivos y de FESMA de manera general. ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo se van a preparar las empresas para el cumplimiento específico de los requisitos del reglamento? Y aquí la pregunta que subyace es, ¿están ustedes listos? ¿Estamos listos? Hasta aquí hemos revisado las tres secciones anteriores, hemos revisado cuestiones generales escritas o descritas dentro del reglamento de controles preventivos o bien de la ley general de FESMA. Este último capítulo vamos a ver el enfoque de NSF, la sugerencia para prepararse ustedes para el cumplimiento en tiempo y en forma con la ley. La pregunta inicial era, ¿estamos preparados? Se plantean o planteamos seis etapas fundamentales para prepararse con la ley. Vamos a desglosar en las diapositivas siguientes cada una de estas sugerencias de preparación. El primero es comprender los requisitos. Ahorita solamente los voy a mencionar. Formar un equipo de inocuidad. Realizar una evaluación de brecha con respecto a FESMA. Documentar un plan de inocuidad. Implementar ese plan de inocuidad. Y el sexto y último paso sería dar mantenimiento a ese plan de inocuidad y mejorarlo de manera continua. Primer paso para estar preparados para el reglamento. Comprender los requisitos de la ley o comprender los requisitos que me aplican. En este sentido, el enfoque es conocer los reglamentos, conocer la información, los requisitos de primera mano. El individuo calificado en controles preventivos, hemos dicho, hemos mencionado que requiere, una de las formas para ser un individuo calificado es acudir a un curso. Un curso que tenga un contenido revisado por FDA. La otra manera, hay otra manera de ser un individuo calificado en controles preventivos, es acreditar su competencia por medio de experiencia, de capacitación previa, etc. Es una de las maneras de acudir a un curso. Bien, pues no es el único requisito o el único punto que se puede realizar para comprender los requisitos no es acudir a un curso. Es conocer los requisitos de primera mano. Y aquí podríamos preguntar, como se hacen varios cursos, ¿quiénes de ustedes han leído la ley? ¿Quiénes de ustedes han leído el reglamento de controles preventivos o el reglamento de adulteración intencional que también les aplica a los procesadores de alimentos? De primera mano. ¿O quiénes de ustedes han leído los resúmenes, las hojas de resumen de los reglamentos que se encuentran disponibles en la página de FDA? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros, de ustedes se debe contestar y que es fundamental para estar seguros de que comprenden los requisitos que les aplican. Segundo requisito para prepararnos a atender y cumplir con el reglamento que nos aplica de FESMA, formar un equipo de inocuidad. Esto es fundamental. El primer paso para formar este equipo de inocuidad sería definir a la persona que va a ser el individuo calificado en controles preventivos en nuestra instalación. La persona o las personas. Después de eso, formar un equipo, capacitar a estos individuos calificados en controles preventivos, por supuesto. Y después de eso, formar un equipo multidisciplinario. Si bien hemos mencionado que el reglamento contempla al individuo calificado en controles preventivos como el responsable de la escritura, de la implementación y del mantenimiento del plan de inocuidad, todos sabemos que eso no es un trabajo individual, sino que requiere un trabajo colectivo, un trabajo de un equipo multidisciplinario. Defina el tercer paso dentro de esta etapa, definir las funciones y responsabilidades de cada una de las personas que están integrando este equipo de inocuidad de alimentos que se va a hacer cargo de implementar en nuestra operación o en su operación el FESMA, los requisitos del FESMA, de los reglamentos específicos que les apliquen. Tercera etapa para prepararnos, realizar un análisis de brecha, un gap assessment. ¿A qué se refiere este análisis de brecha? A comparar. Comparar lo que ustedes tienen. Muchos de ustedes tienen hoy en día un sistema implementado. No parten de cero. Tienen muchos de ustedes, bueno, tienen todos ustedes buenas prácticas, programas por requisito, procedimientos. Algunos de ustedes, HACCP, otros tendrán un estándar GFCI en el que ya se auditan, se certifican. Muy bien. El tercer paso que se refiere al análisis de brecha, la evaluación, es evaluar, determinar dónde están ustedes hoy en materia de inocuidad, punto inicial, a dónde requieren llegar de acuerdo a los requisitos del FESMA. Punto inicial y punto final, los tienen establecidos. ¿Cómo van a obtener el punto final? Con los requisitos que están escritos dentro de los reglamentos específicos que les apliquen. El trabajo, hacer ese análisis de brecha. ¿Qué distancia me separa? ¿Qué requisitos me separan de lo que hoy tengo en cuanto a mi plan de inocuidad con lo que requiero de acuerdo a FESMA? Y en ese sentido, a lo mejor su plan necesita fortalecerse, mejorarse o implementar algunas cosas adicionales. Depende de cuál sea su punto inicial, de dónde estén ustedes parados de manera inicial. Siguiente paso, cuarto paso para estar preparados para cumplir con FESMA y con el reglamento de controles preventivos o el que les aplique a ustedes. Documentar, documentar su plan de inocuidad. Dijimos que el core, el centro, el corazón del reglamento de controles preventivos es el plan de inocuidad. ¿Y qué requiere estar escrito? ¿Qué voy a escribir? Ah, pues voy a escribir todo lo que se refiere a mi análisis de peligros. El enfoque que ustedes tienen hoy, los que hacen HACCP y que utilizan para hacer su análisis de peligros en HACCP es el punto inicial de partida. Requerirán complementarlo con el enfoque requerido y necesario para identificar el resto de los controles preventivos, de saneamiento, de alergios y de proveedores. Pero ya tienen un punto inicial del cual partir. Entonces, documentar, escribir y documentar su análisis de peligros. Documentar la identificación que hicieron derivada del análisis de peligros de los controles preventivos y cómo le dan seguimiento a esos controles preventivos. Es decir, qué parámetro establecieron para darle seguimiento al control preventivo. Luego documentar y escribir su plan de monitoreo. ¿Cómo van a monitorear que el parámetro y su control preventivo están bajo control? ¿Qué actividades van a realizar? Luego, escribir su plan de acciones correctivas. ¿Qué van a hacer en caso de que el monitoreo les diga que el control preventivo no está controlando el peligro que puede comprometer la inocuidad del alimento que están produciendo? También tendrán que escribir uno o varios, dependiendo de cuántos controles preventivos identifiquen, determinen. Tendrán que escribir sus planes de verificación. ¿Cómo van a verificar? ¿Cómo van a asegurarse de que el control preventivo se está estableciendo, se está siguiendo, está trabajando de acuerdo como ustedes lo estipularon con el parámetro? Que el monitoreo se está haciendo, que las acciones correctivas en caso de ser necesarias se están realizando. Plan de verificación. Habrá que escribir ese plan de verificación. Habrá que escribir también un plan de validación en el caso de que sea necesario, cuando aplique. El reglamento de controles preventivos solo requiere que ustedes hagan validación de los controles preventivos de saneamiento. Perdón, de los controles preventivos de proceso. No lo requiere para los de saneamiento, ni para los de alérgenos, ni para los de proveedores. Hay que entender muy bien también el concepto de no requerido. No me lo requiere FESMA, no me lo requiere el reglamento de controles preventivos. No quiere decir que no sea útil. No quiere decir que no sea sirva. No quiere decir que si ustedes ya lo hacen, dejen de hacerlo. Es muy importante. Y por último, para documentar el plan de inocuidad, documentar sus actividades de reanálisis y su frecuencia de reanálisis. Cada cuánto se requiere reanalizar el plan de inocuidad de acuerdo al reglamento, cada tres años. Ustedes tendrán que escribir su plan para reanalizar y no necesariamente si tiene que ser a los tres años. Puede ser cada que ustedes encuentren alguna desviación. Eso es lo que tendrá que estar escrito y documentado. Importante y fundamental a la hora de la implementación del plan de inocuidad, en el momento de la implementación del plan de inocuidad, que es el siguiente paso para estar listos, para estar listos para cumplir con FESMA. Ya tengo escrito y documentado mi plan de inocuidad. ¿Qué necesito hacer para pasar de la documentación a la implementación? Comunicar el plan de inocuidad a todos los interesados, a todos los que son afectados por el plan de inocuidad y que van a tener incidencia en que ese plan de inocuidad sea efectivo. Comunicar a todos los empleados que sea necesario, a todo el personal, capacitar al personal de acuerdo a la capacitación que sea requerida. El individuo calificado en controles preventivos también es responsable de la capacitación del resto del personal, es decir, de los individuos calificados. No quiere decir que la tenga que realizar, quiere decir que es el responsable de planearla, ver que se implemente y implementarla y verificar que se esté realizando. Implementar las, facilitar las herramientas. Para implementar hay que facilitar las herramientas. Si se requiere hacer un monitoreo, la capacitación necesaria, los instrumentos necesarios para el monitoreo, que la persona encargada pueda dedicar los tiempos a hacerlo. Es importante facilitar las herramientas. Monitorear que el plan se está implementando es fundamental. Y revisar que nuestro plan de manera general, a grosso modo, está funcionando de acuerdo a cómo lo describimos de manera escrita. La última etapa, el último paso para asegurarnos que estamos o que podemos, estamos listos para cumplir con FESMA, es dar, mantener y mejorar nuestro plan de inocuidad o su plan de inocuidad. En este sentido, pues es muy importante mencionar que hay que guardar los registros. Una vez que uno está implementando ya un plan de inocuidad, sea el requerido por FESMA o por cualquier otro estándar, se empieza a generar información, se empiezan a generar registros, documentos. Bueno, ustedes tendrán que establecer la política de mantenimiento de registros. ¿Cuántos, cuáles y cómo van a ser los registros que requieren guardarse? El reglamento es muy específico en cuanto a los tiempos de acceso a los registros una vez que les son requeridos. Por ejemplo, si FDA o algún órgano coadyuvante de FDA les requiere revisar su plan de inocuidad, algún otro documento o algún otro registro, ustedes tienen un plazo de 24 horas para dar respuesta a esta solicitud y mostrar el documento. Hay que mencionar, solo para enfatizar, que el reglamento de controles preventivos da un énfasis muy importante a los registros. La clave, dice esta diapositiva, está en los registros. Recuerden que si no está documentado es como si no se hubiera realizado. Los registros que ustedes deben guardar, tanto de sus controles preventivos como de su plan HACCP, deben estar ordenados y disponibles. Fíjense que es muy importante. Aquí se menciona que puede haber documentos distintos a los del HACCP. Si ustedes ya manejan un plan HACCP y lo tienen documentado y de ahí en su análisis de peligros van a derivar la mayoría o todos sus controles preventivos de proceso, el reglamento de controles preventivos y FESMA no les requieren olvidarse de HACCP y hacer un plan de inocuidad diferente. Les requieren complementar y simplemente que ustedes tengan disponible, que estén generando y tengan ordenados esos documentos y registros de manera adecuada. Hemos revisado entonces a este momento, faltan cuatro minutos para las once, y hemos revisado el contexto general de FESMA. Hemos dado un vistazo rápido sobre los antecedentes, las causas que dieron origen a esta ley de modernización de la inocuidad de alimentos, FESMA, y al impacto o a las empresas que van a ser impactadas porque van a ser requeridas de cumplir con los requisitos de FESMA. Hemos revisado también en una segunda sección los elementos requeridos para el cumplimiento con el reglamento de controles preventivos para alimentos de consumo humano, que es el reglamento que aplica a procesadores de alimentos. Hemos revisado también los plazos, los plazos para el cumplimiento. Hemos visto que la flexibilidad de FESMA y de los diferentes reglamentos hace que los plazos estén determinados a partir de la fecha de publicación en el Código de Regulaciones Federales del reglamento. A partir de ahí se establezcan los plazos de cumplimiento y que estos plazos de cumplimiento sean diferentes para el grueso de las empresas, para las empresas pequeñas y para las empresas muy pequeñas. Y revisamos que la definición de empresa pequeña o muy pequeña viene dada por cada reglamento y generalmente se va a basar en dos criterios. Número de empleados de la empresa y facturación. Y después hemos revisado seis elementos que constituyen el plan de acción a seguir para estar listos, para estar preparados, para cumplir en tiempo y en forma con los requisitos del reglamento de controles preventivos para alimentos de consumo humano o con cualquier otro de los reglamentos derivados de FESMA que a ustedes, como procesadores de alimentos, les aplique. Entonces, en este momento tenemos espacio para contestar algunas de las preguntas que nos hayan hecho llegar mediante el chat. Ok, Adriín, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a, sí tenemos varias preguntas. ¿Qué te parece que comencemos con ellas? Sí, claro. Adelante, por favor. Sí, claro que sí. La primera pregunta viene de María José Rojas. Con respecto a los análisis microbiológicos de agua de aplicación, ¿cuáles son los criterios que debemos medir? Agua de aplicación. Entonces, estamos hablando del reglamento de productos frescos. Para productos frescos, el de frutas y vegetales para consumo en fresco. Ahí es donde se menciona lo que es el agua, el agua agrícola y ahí vendrían lo de las aplicaciones. Si entiendo, serían aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones foliares. Este reglamento en cuanto a agua menciona dos grupos de requisitos. Uno, para todo aquello que tiene contacto, agua que se aplique o que se use y que se use en una superficie, herramienta o etcétera, que vaya a tener contacto con el alimento. En ese caso, el criterio es, bueno, y el criterio se basa al contenido de coli. Entonces, el criterio ahí es cero de coli. En el agua que va a tener contacto con herramientas o que se va a usar para el lavado de manos o que va a ser para una aplicación en la que va a haber contacto con el producto, con la parte comestible del producto, el requisito sería de coli cero. Después tenemos un siguiente grupo de requisitos que son agua que se utiliza y que no va a haber contacto con el producto. Ahí hay ya un criterio, un número, ya se cuantifica, hay un cierto contenido de coli que es permitido. Pero en la aplicación es donde hay contacto con la parte comestible, sería cero de coli. Ah, ok, perfecto. Igual que importante comentar que nuestro próximo webinar precisamente será específico con respecto a la producción, ¿verdad? Ese lo tenemos programado para el mes de enero. Entonces, podemos profundizar con mayor alcance en el tema. Muy bien. La otra pregunta es, ¿perdón? Así es, 12 de enero. Correcto, gracias. Ahora, otra pregunta. ¿Es necesario contar con más procedimientos específicos para cada monitoreo? Pues ya contamos con procedimientos bajo la norma BRC y procedimientos de seguridad alimentaria. ¿Qué opinas sobre esto, Adri? Bueno, aquí tienen que considerar que si tienen que tener más procedimientos de monitoreo, eso lo tiene que dictar su análisis de peligros. Cuando ustedes hagan el análisis de peligros, ahorita ustedes tienen procedimientos de monitoreo, seguramente para puntos críticos de control y también hacen monitoreos para algunos programas prerequisito. Bueno, bueno, si alguno de esos programas prerequisito que ustedes ya monitorean en su análisis de peligros resulta que se tiene que elevar a un control preventivo, de un control preventivo, entonces ustedes tendrán que revisar si esos monitoreos que ya están haciendo son suficientes. Entonces, primero si ya lo tenían contemplado y luego si ya lo tenían contemplado, si eso es suficiente. Y voy a dar nada más un poco, voy a ser un poco más puntual en este ejemplo a ver si queda más claro. Si yo tengo, por supuesto, como operación, tengo un programa de control de proveedores y mi análisis de peligro ya, por mi sistema de inocuidad, el que sea que ya manejaba, BRC, y ahora tengo por el análisis de peligros resulta que al analizar mi programa de control, tengo un programa de control de proveedores, pero en mi análisis de peligros hay un proveedor específico que me surte una materia prima, un ingrediente que es, no sé, el mayoritario en mi proceso o es fundamental en mi proceso y que podría venir contaminado. Y que por mi programa de control de proveedores yo establezco controles, le pido a mi proveedor que me dé ciertas garantías de que no viene contaminado. Pero resulta que mi programa de análisis de peligros dice que es tan importante ese ingrediente que para ese proveedor, el control de ese proveedor tendrá que elevarse a un control preventivo del proceso. Ah, bueno, entonces yo veré si lo que le pido de manera general, yo en mi programa de control de proveedores pido cartas de garantía de que están controlando los diferentes peligros todos mis proveedores. Bueno, yo tendría que ver si eso me es suficiente y si ahora el monitoreo que yo hacía nada más de revisar que cada lote de materia prima o alimento que me daban viniera con la carta de garantía y hasta puede ser que con un análisis. Si nada más esa inspección o ese monitoreo que hacía en la recepción de la materia prima es suficiente o si ahora tendré que hacer algún monitoreo adicional, requerir un análisis, hacer yo un análisis, no sé, alguna otra cosa que se necesitará monitorear adicionalmente, yo tendría que evaluar si con lo que ya tenía es suficiente o necesito hacer algo nuevo. Entonces, yo diría que si ya tienen con un programa de inocuidad, seguramente ya hacen monitoreo, hay que ver si eso es suficiente, si está suficientemente fortalecido su control con esa actividad que ya realiza. Ok. 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 Perfecto. Otra pregunta y es muy común es la empresa, y la están mencionando aquí, la empresa tiene control sobre, vaya sobre las medidas dentro de la empresa, pero un control como, por ejemplo, el transporte está a cargo de los mismos clientes, ¿cómo pueden ellos ejercer un control precisamente ahí y no puedan tener algún riesgo en la inocuidad? Bueno. Bueno, ahorita la pregunta está enfocada acerca de control y yo creo que antes de contestarla creo que es muy importante hacer énfasis en que el reglamento mismo habla de controles preventivos. Ajá. Y un control es una medida que se establece. Ajá. La categoría o la nomenclatura que se utiliza en el reglamento para control preventivo es un control preventivo que se va a establecer en un punto, en un paso de mi proceso que es fundamental y que puede comprometer la inocuidad, que es el último a lo mejor en el que yo voy a poder prevenir que un alimento contaminado llegue a mi consumidor. Entonces, cuando habla, si contesto la pregunta tal como viene, como, ¿qué pasa? Tengo control en lo que pasa en mi operación, ¿sí? Pasan otras cosas fuera de mi operación, ¿cómo puedo tener control? Yo diría, bueno, a lo mejor fuera de tu operación, control así, sin apellido, control directo no puedes tener. El reglamento es muy enfático en no saber, no te exime de la responsabilidad. Entonces, lo que pase, si bien no tengo control sobre lo que hace el transportista o no tengo control sobre lo que hace el cliente, y el transporte depende del cliente, yo por lo menos tendría que establecer requisitos o especificaciones que el transportista y el cliente deben cumplir al manejar mi producto para garantizar que la inocuidad por la que yo he trabajado en todo mi proceso se mantiene, se conserva, no se altera en las etapas que dependen de ellos, que según la pregunta sería el transporte y sería lo que hace el cliente cuando recibe su producto. Entonces, en ese sentido sería por lo menos establecer controles, pero ojo, que aquí yo estoy hablando de controles, porque la pregunta dijo controles, no estoy hablando de control preventivo, el control preventivo es otro concepto, es lo que yo definí en mi proceso, no todo lo que ocurre y todo lo, voy a controlar n cosas en el proceso, o puedo controlar n cosas en un proceso, no a todas esas cosas que controlo son limitantes y críticas para la inocuidad de mi producto. Son importantes y las tengo que controlar, pero no son críticas, todas ellas, por lo tanto no es lo mismo ese control del que acabo de hablar que si me estuvieran hablando de un control preventivo. Ok. De hecho, no establecería una empresa en su análisis de peligros un control preventivo en el transporte, porque eso lo tendría que, no tiene control sobre, si no tiene control sobre ello. Para que yo establezca un control preventivo en mi proceso, tengo que poder controlarlo. Ok. Está fuera, no lo puedo establecer fuera de mi proceso. Ok, me parece muy bien. Otra de las preguntas, y estás haciendo muy común, es si yo ya tengo un HACCP, entonces tengo que hacer otro análisis para cumplir con lo que respecta a FESMA? Sí, tengo que hacer, tengo que hacer análisis para cumplir con FESMA. Voy a partir, van a partir del HACCP que ya tienen. Pero recuerden, como FESMA requiere otros controles preventivos, el análisis que ustedes hicieron de HACCP, que se basa en su proceso lineal, no es suficiente. Porque tienen que evaluar otras cuestiones, por lo menos los proveedores, los alérgenos y el saneamiento, que es algo que normalmente no evaluamos en HACCP. Entonces, sí, tendrán que hacer, complementar el análisis de peligros que ya tienen, con un enfoque en el que ahora se pregunten, ¿tengo peligros con mis proveedores? ¿Con cuál? ¿Con cuáles más? ¿Cuál es el riesgo con estos proveedores? ¿Tengo peligros con alérgenos? ¿Cuáles? ¿Tengo peligros asociados a saneamiento, a superficies de contacto con el producto? Sí, entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? No tienen que hacer otro totalmente diferente. Sí tienen que hacer otro en el sentido de que lo tienen que ampliar, el que ya tienen. Pero el que ya tienen es la base. Y ustedes podrían, si se acercan o tienen la capacitación referente al reglamento de controles preventivos, donde se revisa cómo hacer el análisis de peligros, van a ver que el enfoque no es nada nuevo, no es nada diferente. Solo es ampliar, porque estamos muy acostumbrados a solo pensar en el proceso. Entonces, es una como reestructura de nuestro pensamiento y de nuestro análisis, contemplar ahora por lo menos estas tres cuestiones. Alérgenos, saneamiento y proveedores. Y hablando ahorita de los proveedores, Ariana, una pregunta que estamos teniendo muy común ahorita en este foro es precisamente el impacto de este reglamento con respecto a los proveedores. Pero, por ejemplo, proveedores a lo mejor de químicos, proveedores de hielo, proveedores de este tipo que no realmente tienen contacto directo con el alimento. La duda es, ¿a ellos les aplica o cuál sería su impacto? Si tiene impacto, la respuesta sería si tiene impacto, FESMA, si tiene impacto y en realidad puede ser que no les aplique ningún reglamento a sus proveedores. Tú me decías el de químicos. Pues no hay un reglamento derivado de FESMA que le aplique al que produce los químicos. Sin embargo, una empresa que produce o procesa alimentos al que sí le aplica el reglamento de controles preventivos derivado de FESMA, pues en su programa de control de proveedores tendrá que hacer los ajustes necesarios, si es que los hubiera, para que el proveedor de químicos cumpla con, esté en línea con los requisitos de la empresa y no se introduzcan peligros químicos o biológicos, no sé, derivados de no haberle puesto especificaciones. O sea, la empresa lo que tendrá que ver, ¿cuáles son mis requisitos? ¿Y qué necesito que mi proveedor haga? ¿Qué necesito que cumpla para que estemos trabajando en línea? De acuerdo. Aunque no hay un reglamento que le aplique a los proveedores de químicos. ¿Me explico? Pero en el caso de que, por ejemplo, la empresa determinara que tiene un control preventivo de saneamiento que tiene que ver con la limpieza de la mesa de ensamblaje en la que la empresa arma su producto terminado, no sé, un sándwich listo para comer, algo así, lo ensambla o la última mesa donde tiene contacto el producto, a lo mejor, y le resulta que esa mesa, la limpieza de esa mesa es un control preventivo de saneamiento, pues entonces tendrá que asegurarse que todo lo que utiliza para la limpieza de esa mesa controle los peligros para los que lo está diseñando, por ejemplo, biológicos, y no le introduzca otros peligros, por ejemplo, químicos. Es decir, tendrá que ir de la mano de su proveedor de químicos con las especificaciones para que el químico que esté utilizando le ayude a controlar el peligro biológico o los peligros biológicos en esas mesas de ensamblaje del producto terminado que es listo para comer y que no le introduzca el químico residuos que ahora le causan una contaminación química. ¿Sí me explica? Entonces ahí, no hay un reglamento específico, pero tendrán que estar alineados. Y la empresa misma deberá definir qué especificaciones tiene que cumplir el proveedor de químicos. Claro, claro, exactamente. Otra pregunta, nuestro asistente menciona que cuando comentaste la parte del monitoreo ambiental mencionaste que es una recomendación de verificación, pero no una actividad obligatoria bajo la parte 117 de controles preventivos para alimentos de consumo humano. Sin embargo, la definición de alimentos listos para comer indica que el monitoreo ambiental es esencial para demostrar que existe el control preventivo de sanidad de forma efectiva. ¿Pudieras ahí complementar? Claro. Aquí lo que yo dije, lo dije para las empresas en general. De manera general el reglamento, para la diferente gama de productos y alimentos que puede manejar o producir una empresa de alimentos, no tiene un requisito obligatorio de monitoreo, ni ambiental ni de producto. La única instalación, o las únicas instalaciones a las que sí les es requerido de manera obligatoria un análisis ambiental y un monitoreo ambiental es a los alimentos listos para comer, solo a ellas. Y en ese caso incluso no hay una frecuencia establecida en el reglamento de ni de toma de muestras, ni de análisis, ni de qué analizar. Eso lo tiene que definir la empresa de acuerdo, la empresa de listos para comer, de acuerdo a su análisis de peligros. Entonces sí, eso que menciona el asistente es correcto. A las empresas de alimentos listos para comer sí tienen requisito de monitoreo. Ella sí, las demás no. Requisito obligatorio. Ah, ok. Muy bien. También tenemos las siguientes preguntas. Es precisamente, ¿qué pasa si el individuo calificado en controles preventivos no está al momento de la visita, en este caso de que se pudiera hacer de la FDA? FDA, lo que se pide en el reglamento es que esté perfectamente identificado y capacitado. Y creo que es flexible también el reglamento en ese sentido al decir que puede o no ser un empleado de tiempo completo. Entonces podría tenerse la consideración de si no es un empleado de tiempo completo, que bueno, fuera un consultor y que en ese momento no estuviera ahí para atender. Habría que demostrar que realmente está definido, que realmente ha trabajado, que realmente existe, si se tiene un individuo calificado en controles preventivos. No hay un requisito de que esté presente, sin embargo, sería muy útil. Y bueno, no podré imaginarme una empresa que en el momento de la auditoría fuera adelante sin su, si soy individuo calificado, a menos que esta fuera una auditoría o una visita, una inspección que no estuviera anunciada. En ese caso, ¿qué necesitaríamos hacer? Demostrar que está definido, o sea, no sé, ¿cómo lo demuestra una empresa? Su organigrama, su descripción de puesto. El reglamento no requiere que tengas un organigrama. Aquí yo estoy dando ejemplos de cómo tú como empresa podrías demostrar si tienes un individuo calificado en controles preventivos, aunque esté ausente en tu auditoría. Entonces, en el caso de Tio Curera, pues, demostrar toda la evidencia que está definido, no sé, las minutas, las reuniones de los, cuando se hizo el análisis de peligros, en donde está la firma de que él sí asistió, demostrar que existe. ¿Sí me explico? No está escrito que haya un requisito de presencia. Entonces, garantizar, yo diría sugerencia, garantizar que esté presente, si no estuviera presente, documentar desde el inicio todo para poder demostrar quién es esa persona, qué capacitación ha recibido y que realmente la define como individuo calificado en controles preventivos y que ha estado trabajando activamente en lo que le toca hacer, que es la elaboración del plan de inocuidad, la implementación del plan de inocuidad y la garantía de que el plan de inocuidad se está llevando a cabo. Ok, perfecto. Otra pregunta que mencionan aquí es que dice, la empresa donde laboro no exporta directamente a Estados Unidos. Sin embargo, quisiera saber si FESMA me aplica, ya que algunos de mis clientes sí exportan. No aplica directamente. Bueno, no exporta directamente. Yo cuando dijiste, necesitaremos tal vez un poco de más información. Cuando leíste, Marcela, que no exportaba directamente, yo pensé en alguien que le vende ya el alimento terminado a otra empresa, que a lo mejor nada más empaca y ya lo exporta esa segunda empresa. No sé si será el ejemplo correcto. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, FDA, para el cumplimiento de todo de FESMA, el cumplimiento de los diferentes reglamentos de FESMA, tiene un contacto directo con quien, la primera puerta con quien FDA va a hablar, que es el importador. El importador va a requerir, en caso de que FDA se la pida, pues el importador pedirá a su vez la información requerida a sus proveedores en el extranjero. Si la empresa que estamos mencionando es el proveedor, bueno, a la segunda empresa que mencioné le requerirán la información. Y la empresa que nos está preguntando, a lo mejor va a ir en el seguimiento, a lo mejor entraría ahí en el sentido de que la que exporta le requiera documentación, o le requiera alguna información, seguir la trazabilidad del producto. O sea, no se lo van a pedir directamente a ella. El importador le va a pedir a su proveedor directo. A eso voy. Y si tú como empresa no exportas, no tienes que cumplir con el reglamento. Si tu cliente exporta, seguramente tu cliente te va a pedir como especificación en su programa de control de proveedores que tú cumplas con ciertos requisitos. Pero a lo que me refiero es que FEDA no le va a hacer una auditoría o alguien en nombre de FEDA no le va a hacer una auditoría a una empresa que no exporta. Simple. Ese sería el sentido. Seguramente los requisitos van a venir de parte de su comprador. Ok, perfecto. Otra pregunta, y tenemos varias, es para los productores de bebidas alcohólicas, ¿qué impacto tiene FESMA o el reglamento de controles preventivos? No, no les aplica. Ellos tendrán que seguir cumpliendo con todos los requisitos que FEDA les ha pedido desde antes. Pero FESMA no tiene que cumplir con ningún reglamento de FESMA. Sí, de hecho está dentro de las exenciones, ¿no? Ok, muy bien. Y hay una confusión, se presenta una confusión con respecto a la parte del programa de Food Defense, dado que algunas empresas ya lo tienen implementado. Entonces la duda es, ¿en este Food Defense, este programa entraría como control preventivo o ya sería dentro del alcance del reglamento de adulteración intencionada? Entraría dentro del alcance, entra dentro del alcance de adulteración intencional. Si ya lo tienen implementado las empresas, nada más asegurarse que esté alineado con todos los requisitos que tiene la adulteración intencional, que realmente no es muy amplio y básicamente pide el análisis de vulnerabilidad y establecer los puntos de control para los puntos sensibles de vulnerabilidad identificados. Entonces, cabe más en ese, en el cumplimiento con ese reglamento. Ahora, suena extraño, pero podría ser. Cuando el reglamento de controles preventivos define lo que son los controles preventivos, dice mínimamente proceso, alérgeno, sanamiento y proveedores. Y algunos otros que la empresa determine que tienen tal importancia que requieren ser elevados a controles preventivos. A controles preventivos. Podrían elevarlo. Yo creo que lo estarían duplicando. Ajá. Pero podrían elevarlo a control preventivo de seguridad. O como le quieran llamar. Ahorita se me ocurrió de seguridad, por llamarle de alguna manera. Ajá. Sí podrían elevarlo, pero en realidad hay todo un reglamento que se basa en los requisitos para ese programa prerequisito que hoy manejan las empresas. ¿Podrían? Sí podrían llamarlo control preventivo. ¿Les aplica el reglamento de alteración intencional? Sí. Entonces, van a tener que documentarlo. Entonces, no sé si tendría caso ya manejarlo como control preventivo. Ok, perfecto. Otra pregunta es, ¿el laboratorio donde realice los análisis ambiental debe de estar acreditado por la FDA o algún organismo o norma en particular? Bueno, FDA no acredita laboratorios. Lo que ha pedido es que estén acreditados. Acreditados bajo los estándares y el concepto de acreditación que tenemos todos hoy en día. Eso por un lado. Entonces, en este momento, acredita. 17-025. Por otro lado, FDA está trabajando precisamente en eso, en hacer como, recopilar como un listado de laboratorios confiables. Pero de eso todavía no podría decirles cuál es el avance ni para cuándo habría ese listado. Un poco en el sentido de que lo que se busca es que el resultado que te da, que el laboratorio sea confiable en sus procedimientos, en sus análisis, para que el resultado sea confiable. O sea, hasta ahorita la manera como eso se avala es con una acreditación. O sea, hasta ahorita eso es. Si FDA en el futuro saca un listado en el que pudieran incluirse laboratorios acreditados y otros que a lo mejor no estuvieran acreditados, pero que considerara confiables, tendremos que verlo más adelante. Ah, ok. Muy bien. Oye, y también una pregunta que se tiene es con respecto a los registros, a la documentación que debe de respaldar toda la implementación del plan de inocuidad, del monitoreo de los controles preventivos. ¿Por cuánto tiempo se deben de retener estos documentos? Para FESMA, por dos años. Pero fíjense, FESMA dice para dos años. El reanálisis del plan de inocuidad lo pide cada tres años. Entonces, aunque diga guardarlo cada dos años, tal vez convendría guardarlo hasta el siguiente reanálisis. Pensando en que en el inter de esos tres años no hubiéramos hecho ninguna evaluación del plan. Dos años, dice la ley. Ok. Ok, muy bien. Otra pregunta nada más para confirmar, de hecho, y sí se genera también un poco de confusión. El reglamento de controles preventivos no aplica a las plantas que elaboran jugos, ¿es correcto? Es correcto, también son una excepción. ¿Por qué las plantas que elaboran jugos ya tienen que cumplir ante FDA con un requisito de hazard? O sea, no es el sentido tampoco es que no les aplica FESMA y que no tienen que hacer nada. No, es que ellos ya tienen un lineamiento, ya tienen una especificación que tienen que cumplir y ante FDA. Y FDA hace la verificación. Entonces, no hay por qué duplicar y hacerles, puede irles un requisito más. Ese fue como el razonamiento. Sí, claro. Y creo que esto también aplicaría básicamente para todos aquellos en donde su Hassan ya está regulado por la FDA, que viene siendo jugos, a carnes, alimento del mar, ¿verdad? Ajá. Ajá. Así es. ¿Y con respecto a los alimentos de baja acidez, como por ejemplo una salsa picante? También son excepciones. También tienen una regulación que revisa FDA. ¿Ya tienen requisitos? Entonces, ellos serían jugos, enlatados de baja acidez, productos del mar, carnes, aves, lo que regula us la carne, aves, huevo. Sí, y yo creo que lo importante que hay que resaltar es esto. La aplicación se refiere a lo que están exentos más bien, se refiere al reglamento de controles preventivos. Entiendo, es correcto. Pero no todo afirma tal cual, ¿verdad? Por ejemplo, adulteración intencional, tendrían que cumplirla. Ajá, ok. Oye, y hablando precisamente del reglamento de adulteración intencional, ¿este reglamento tiene como alcance la adulteración de insumos por motivos económicos? Ah, ese es muy importante. El reglamento de adulteración intencional, su enfoque es hacia adulteraciones que estén enfocadas a causar daño o muerte a un número importante de personas. O sea, estamos hablando de bioterrorismo. Por lo tanto, lo que es adulteración por fines económicos, no estaría incluido en el requisito de adulteración intencional. No estaría incluido ahí, que si la empresa lo tiene que controlar, sí, ¿verdad? Sí, tendría que trabajarlo, manejarlo en algún otro programa. Pero como adulteración intencional no está incluido en lo económicamente motivado. Ajá. Y tampoco están incluidos, por ejemplo, empleados descontentos, cuestiones, ni económicamente motivado, ni empleados descontentos. Ajá. Para el reglamento de controles preventivos, cuando se hace el análisis de peligros, sí se pide que en el análisis de peligros se contemplen los peligros que ya todos conocemos, físicos, químicos, biológicos, dentro de los químicos que se piense y que se evalúen los radiológicos y además que se consideren en el análisis de peligros, ahí sí la motivación económica. Aquellos peligros físicos, químicos, biológicos o radiológicos que podían ser introducidos con un interés económico, y la segunda condición es y que su impacto pudiera ser a nivel de inocuidad. Si me explico, si es económicamente motivado, no le hace daño a nadie y simplemente no le hace daño en cuanto a inocuidad, a un consumidor no sería contemplado en el plan de inocuidad. No le importa a la empresa, sí le importa, es importante. Pero sería manejado en otro lugar, no en el reglamento de controles preventivos. Ajá. Ok, muy bien. Y muy bueno, finalmente, finalmente, Adi, ¿cuál va a ser el papel de la FDA para la inspección de las plantas? ¿Ellos mismos van a realizar esas inspecciones o cómo es la dinámica? Yo creo que es una de las principales mortificaciones. Si será en inglés, se deberá presentar en qué idioma la información, ¿cómo se tiene contemplado toda esta dinámica? FDA es la agencia que regula y que está a cargo de la aplicación de FESMA. Por lo tanto, de primera mano, ellos son los primeros en los que podría caer la responsabilidad y que pueden hacer las inspecciones. Y en una diapositiva, cuando mostramos los pilares de FESMA, el cuarto pilar hablaba acerca de las colaboraciones, del fortalecimiento de las colaboraciones. Y ahí mencionamos un poco lo que FDA ha estado haciendo para fortalecer como agencia federal su relación con otras agencias, USDA, por ejemplo, federales, o con las agencias de inocuidad o de salud de los diferentes estados, de las diferentes localidades, porque la idea es que el personal de FDA no es suficiente para realizar las inspecciones. Y tienen objetivos de inspección cuantitativos. Entonces, lo que ellos han visto es que se va a necesitar más inspectores. Por eso, estas colaboraciones, primero, dentro de Estados Unidos, con las diferencias de agencias federales, municipales, locales, estatales, etc., para que estos inspectores puedan ayudar a FDA a hacer esas inspecciones. Entonces, sí, de entrada serían personal de FDA, tal vez ayudado en algunas ocasiones por personal de otra agencia de Estados Unidos, y se contempla más allá todavía los organismos de certificación, como otras entidades que podrán hacer estas auditorías o estas verificaciones en nombre de FDA. Y fíjense que dije auditorías y verificaciones, porque ya hablar de certificación para FESMA es algo diferente. En realidad, la ley no contempla un requisito de certificación sobre FESMA en FESMA para el grueso de las empresas. Para las únicas, de nuevo, para las únicas que se requiere certificación es para las instalaciones que producen alimentos de alto riesgo, que podría ser el caso que ya ha mencionado un asistente, una instalación que produce alimentos de alto riesgo. Y ahí podría ser FDA o podría ser un organismo de certificación en nombre de FDA. Ok, muy bien. Y ya estamos en tiempo de final de nuestro webinar. Solamente una pregunta y la cual la vamos a asociar a otro comentario. Se habla sobre la fecha de cumplimiento que está basada en facturación y número de empleados. ¿Este criterio es por cada planta procesadora o por grupo corporativo? Esa es una muy buena pregunta. No me atrevería a contestarla de manera, ahorita de manera directa. Ajá. Yo tengo una respuesta directa, pero quisiera verificarla antes de decir algo que no es adecuado. Y esa tal vez podríamos contestarla por correo. No sé si tenemos manera de ver. Sí, claro que sí. Perfecto. Esa podríamos contestarla una vez verificada la información. Sí, de hecho, la idea va a ser esa, dado que quedaron muchísimas preguntas y responder, y esto por cuestión del tiempo, vamos a dar respuestas a las preguntas y compartirlas. Yo creo que con todo el auditorio, las vamos a compartir con el auditorio. Es correcto, porque realmente son dudas que la mayoría de las empresas tienen. Entonces, es importante compartirlas. Algo que también les vamos a compartir precisamente dentro de la información posterior a nuestro webinar, es el link en donde podrán escuchar y ver la grabación de este webinar, así como un documento sobre la extensión de fechas de cumplimiento de FESMA. Hablábamos en nuestro webinar de unas fechas de cumplimiento, pero recientemente hubo una actualización y precisamente les vamos a complementar esta información para que sepamos cuándo es el día de cumplimiento con la extensión. Y un documento también precisamente que respalda toda esta información. ¿Algún comentario, recomendación final, Adriana, antes de terminar nuestro webinar? Bueno, creo que la recomendación final es el punto número uno de los pasos para estar preparados para implementar FESMA. El punto número uno es documentarse. Leer de primera mano la información, independientemente de que ustedes asistan a este webinar, a otros, de que tomen un curso, que tomen el curso de individuos calificados. Documentarse de primera mano, saber de primera mano la información que les va a aplicar. Y lo otro rápidamente sería que, decía Marce que había un poco, lo que podría causar más estrés es la inspección. No estresarse demasiado por este requisito en cuanto a pensar que puede ser algo nuevo. En realidad lo que plantea FESMA y cada uno de sus reglamentos son cuestiones que ustedes ya manejan, que ya trabajan, que ya tienen hechas de alguna manera. Entonces, ustedes no van a partir de cero. No se pide que ustedes eliminen su HASAP ni ninguna cosa que ya estén manejando en su sistema, sino que lo utilicen como punto base, como punto de partida. Y que de ahí en adelante empiecen a construir nada más con estos ajustes de terminología, de nomenclatura, de a ver ahora cómo le voy a dar seguimiento. Pero son solo ajustes. Entonces, no se estresen demasiado. Véanlo como una oportunidad para reevaluar su sistema, mirar aquellas cosas, programas de requisito, que a lo mejor ya creíamos dominados, mirarlos, mirar eso que creíamos que ya teníamos bajo control y fortalecer lo que ya tenemos. Entonces, es una oportunidad. Creo que debemos verlo como una oportunidad de fortalecer el sistema de inocuidad que ya ustedes están manejando. Este sería todo, Marcia. Ok. Muchísimas gracias. Les agradecemos a todos. También les comentamos que les estaremos compartiendo nuestros calendarios de cursos y principalmente en nuestro curso para la formación de individuo calificado bajo la currícula estandarizada por la Alianza. Y estos se los mandaremos de acuerdo a la región porque la verdad nos dio muchísimo gusto ver que tenemos participantes de toda Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y esperamos verlos en nuestro próximo webinar. Muy buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.